Estamos en el complejo municipal El Patio, la muestra de Daniel Santoro, con 27 obras de los últimos 18 años de producción y seis libros de artista que se encuentran en vitrinas. Daniel Santoro es un artista muy contestatario, muy comprometido políticamente con la corriente del peronismo. Su obra es bastante explícita, pero al mismo tiempo es cifrada, es decir, usa mucho la metáfora y alegorías relacionadas con Eva, con Perón, con ciertas instancias históricas del peronismo. Vamos a tener con nosotros al doctor Juan José Mussi, él fue uno de los iniciadores prácticamente del proyecto cultural que tenemos acá, que está totalmente familiarizado por una cuestión generacional con la obra de Santoro, y así que para nosotros es un honor contar con su presencia. El lugar es bárbaro y pensé, bueno, pensé en armar una muestra un poco adaptada a los tiempos y con una temática un poco oscura, si se quiere, un poco el punto más oscuro de esto es precisamente lo de Lara San Juan, es una especie de pequeño homenaje y al mismo tiempo una metáfora de la soledad, del abandono, del Estado ausente, de los tiempos que corren, de la angustia, de toda la desazón que provoca estas políticas neoliberales, y traté de buscar y de resolverlo iconográficamente. La actividad cultural acá en Berazategui es fantástica. Vengo muy contento a Berazategui, eventos como este nos energizan para no descuidar las cuestiones culturales que son importantes para reforzar nuestra identidad. Me gustaron varias obras importantes que muestran una realidad de una etapa en nuestra sociedad, y estoy muy contenta que acá en Berazategui tengamos exposiciones de esta envergadura. Me encanta que traigan artistas continuamente, es bueno para toda zona sur, porque es como empezar a ver un poco más todo lo que se está viendo en Buenos Aires para tener contactos con diferentes tipos de artistas. Aprendemos siempre, continuamente, y una de las formas es mirar, y lo visual es importante. ¡Gracias!